Este año es excepcional porque hemos sido afectados de una pandemia que ha costado vidas, que ha producido mucho dolor, mucho sufrimiento en nuestro pueblo. Y es público, es notorio el trabajo, la entrega, la manifestación de humanismo de los trabajadores de la salud en nuestro país se han entregado a esta causa noble de salvar vidas frente a la pandemia. Muchos trabajadores de la salud todavía están ahí, ahora sí que en el frente, en hospitales, trabajando a pesar de la fatiga, de mucho tiempo salvando vidas. A ellos les dedicamos esta ceremonia del Día del Médico. Ya se firmó un decreto para establecerlo legalmente este día 23 de octubre, como el Día del Médico, Día del Médico, Día de las Médicas, de los médicos, enfermeros, enfermeras. El presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Salud procederán a la entrega de reconocimientos a los galardonados. Recibe el reconocimiento al mérito médico la doctora Aura Erazo Valle Solís. Recibe la condecoración Eduardo Liceaga, el doctor Héctor Gerardo Aguirre Gás. Gracias. El doctor Adolfo Chávez Villasana. Continuamos con la entrega de distintos premios. El doctor Eduardo César Lascano Ponce. El doctor Simón Barquera Cervera. El doctor Francisco Jesús Velasco Campos. La doctora Marta Patricia Ontiveros Uribe. El doctor Felipe Cruz Vega. La doctora Verónica Pérez de la Cruz. El cirujano dentista Javier de la Fuente Hernández. El doctor Pedro García Ríos. El capitán de corbeta Adrián Gerardo Hernández. La maestra Justina Sánchez de la Rosa. La enfermera María Guadalupe Ignot Honorio. El doctor Carlos Hernández. La maestra Justina Sánchez de la Cruz.